Hola, soy Esperanza, tengo 36 años, vengo de una comarcal de Torre Perogil, concretamente esta es la delegación de Jaén. Pues la participación en esta experiencia piloto me está pareciendo un regalo. Es la experiencia más increíble y a la vez más dura que he vivido en toda mi vida y la verdad es que sí considero que sea una cosa que deba repetirse, si no es exactamente igual, algo parecido porque no es lo mismo verlo con otro ojo que verlo con los estudios propios. Y bueno, yo me quedo sobre todo con los testimonios personales porque hemos visto muchos testimonios en vídeos, pero el lenguaje corporal es algo que no lo sientes en un vídeo. Me llevo mucha información que tengo que realmente pararme bien, tengo que ver mis apuntes, tengo que ver vídeos, tengo que ver fotos, día a día analizando todo lo que hemos visto, todo lo que hemos aprendido, que es que ha sido una barbaridad. O sea, la organización de esta experiencia es para quitarse el sombrero porque nos han hecho verlo todo desde todas las perspectivas posibles. Y sobre todo que no quiero vivir en un mundo, una sociedad que se construya de espaldas a ese dolor, a ese sufrimiento. No quiero vivir así.